¡Suscríbete al canal! Aliviado por no enfrentar la humillación de la derrota, Mr. Satán aceptó y el torneo terminó dejando al público feliz. Mientras tanto hay una terrible batalla en la etapa 3 de la nave de Babidi, donde el rey de los demonios Bábura está entre nuestros héroes y su misión para prevenir que el malvado mago resucite a Majin Buu. Al igual que su padre y Vegeta, Gohan elige pelear solo, pero aún con todo su poder el joven Saiyajin no puede alcanzar la victoria. ¿Acaso es demasiado para Gohan? ¡De verdad toda tu fuerza está en ese poder! ¡No se preocupen! Bajé la guardia un segundo, pero no pasará de nuevo. ¡Créame!